¡Hola, hola! Les saluda Omar Velázquez. Bienvenidos a Audio en 2 HN. ¡Vamos que suene! Este es el episodio número 10 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de acústica buena, bonita y barata. En torno a este tema hay tantos mitos y trucos de mercadeo que nos hacen creer que para tener un estudio preparado adecuadamente es necesario invertir miles de dólares teniendo que construir recintos con materiales carísimos. Entremos al tema diferenciando algunos términos importantes. Número 1. Absorción acústica. Se refiere a la capacidad que tienen algunos materiales de absorber en un porcentaje la onda de sonido. Presentan superficies porosas y de alta densidad. Son usados para acondicionar el interior de estudios evitando reflexiones en la sala. Aislamiento acústico. Son materiales absorbentes entre paredes a modo de barrera que impiden que sonidos externos pasen al estudio y que también salgan del estudio. Presentan mayor densidad y conllevan un trabajo estructural. Material frecuencia. Ahora te presento algunos materiales absorbentes económicos y de fácil acceso, pero con grandes resultados. Cortina delgada. Presenta un coeficiente de 0.35, o sea un 35% en la zona de 4000 Hz. Cortina gruesa. Esta tiene muchos beneficios en la zona de 500 y 4000 Hz. En una absorbe 55 y en la otra 65%. El usarla trae beneficios en los medios y agudos. Juegos de sala. Seguro tienes un par de muebles por ahí, pero no sabías los beneficios que trae en tu acústica. Estos absorben el 30% en 125 Hz, 27% en 500 y 33% en 4000 Hz. Corcho grueso. Absorbe un 26% en 500 y un 42% en 4000 Hz. Muchos se quejan de que el vidrio grueso rebota mucho el sonido, pero sin dudas no están enterados de que absorbe un 35% en la zona de 125 Hz. Claro está, esta es su zona de absorción. En las demás puede ser problemático. Fibra de vidrio. Esta es muy absorbente en las tres zonas, en especial en los medios y agudos, con un 90% en 500 y un 94% en 4000 Hz. Es económica y muy versátil. Por último, llegamos al material absorbente por excelencia en todas las bandas. Si lo consigues, te garantizas una acústica óptima en tu estudio. Busca el mayor número de personas que quepan en tu estudio y absorberás un 35%, 46% y 49% en las tres bandas. No hay excusas para acondicionar tu estudio. Gracias. Nos vemos en dos. Gracias. 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 Gracias.